El abogado valduparense Alcides Rafael Araujo Molina ha asumido el cargo de coordinador de la Unidad de Gestión Territorial del Cesar para la Agencia Nacional de Tierras. Araujo, quien se graduó de la Universidad Popular del Cesar y cuenta con experiencia en el ámbito penal y gerencial, se ha comprometido a impulsar la reforma agraria enfocándose en la asignación de tierras a quienes lo necesitan y en la formalización de la propiedad rural. El nuevo coordinador que anteriormente trabajó en la Unidad de Gestión Territorial Cesar en áreas de demanda y descongestión, se ha comprometido a cumplir los objetivos establecidos por la Dirección Nacional liderada por Felipe Arman. Para el Cesar, se espera la entrega de alrededor de 4.900 hectáreas para finales del año 2024. Araujo Molina también adelantó que se llevarán a cabo nuevas entregas en varios municipios del Departamento del Cesar, resaltando que la reforma agraria continúa avanzando con firmeza en Colombia y especialmente en la región.